¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Animex trayéndoles el pack de Wallpapers del día de hoy, viernes 23 de septiembre. Este pack es una petición de un suscriptor que se me había olvidado, pero hasta apenas el día de hoy recordé, viendo mis videos. Es un pack de Wallpapers de Hatsune Miku. Este pack ya había hecho antes tres imágenes, tres videos de Hatsune, sobre aplicaciones de Hatsune Miku, ya sean widgets o aplicación directamente. Y pues tenía razón este suscriptor, si a todo mundo o a la mayoría de las personas nos gusta Hatsune Miku, ¿por qué no armar un pack de Hatsune Miku? Sé que esto no es un anime, pero es un personaje bastante conocido, es un vocaloid, y pues vamos a empezar con esto. Son 10 imágenes, obviamente las 10 en calidad HD. Vamos a empezar, nos vamos a Galería. Esta aplicación ya la debieron de haber visto, muy muy buena para proteger sus archivos. Y aquí está, pack de Wallpapers número sería el 35. Empezamos con el Wallpapers número 1, ok, esto fue mi error. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 y número 10. Este en sí, no sé si se llega a ver, pero prácticamente cuando ustedes lo descarguen y lo vean directamente ya en su Android, van a ver que se ve bastante, bastante bonito este wallpaper. O bien, ya como sea, como lo quieran llamar, bonito o bien, ya que es de una, por lo que yo veo, y creo que sí es, tengo que estar 100% seguro. No es una imagen como estas, sino esta es una fotografía. Es una fotografía de una muñeca de Hatsune. Me gustó mucho cómo se ve prácticamente la foto. Me gustó demasiado cómo se ve y pues por eso la incluí en este pack. Recuerden que los servidores en los cuales yo subo estos packs es Mega y Mediafire. Obviamente tengo un acortador que es Adfly, ya saben para qué es. Muchas gracias a los que los han respetado. Créanme que ahorita no se ha juntado mucho ya que somos pocos suscriptores, pero sí lo han respetado y sí se ve el cambio. Tenemos la maravillosa cantidad, creo que de 6 centavos, algo así. Pero bueno, ustedes ya saben, digo, hasta el mismo acortador les dice cuánto es por cada cuántas visitas. Y créanme que yo no tengo esas visitas, creo que son 10 mil. Pero bueno, por favor no olviden darle like a este video, darle compartir. ¿Para qué? Para que más gente se vaya uniendo al canal y pues este proyecto se haga más grande. Bueno señores, yo soy Animex, fue un gusto saludarlos. Nos vemos el día lunes con un nuevo video. Bye.